El juicio de fondo que este miércoles se le tenía previsto conocérsele al imputado de la muerte de José Ramón Hinoa, bombero del municipio de Tenares, que fue ultimado supuestamente de manera accidental, en un hecho ocurrido en el mes de septiembre del pasado año, no se pudo realizar debido a que los abogados de la defensa recusaron a los jueces. Para hoy teníamos el juicio de fondo, los abogados de la defensa del imputado recusaron a los jueces en pleno, y quedó fijada para el día 15 hasta que la corte decida si le vas a aceptar la recusación, que entendemos que no, o si por el contrario van a destinar a otros jueces. ¿Qué motivo o qué alegan ellos para recusar a los jueces? Fíjate, lo que ellos alegan son asuntos imputados. Realmente cuestiones que no te las voy a decir porque está en manos de los jueces, quizás algo discrecional, pero no hay mérito para que puedan nombrar a otros jueces para conocer ese proceso. Son jueces nuevos que vinieron de San Francisco de Macorís. La mayoría, los tres son de San Francisco de Macorís, prácticamente no tienen afinidad con ninguna de las dos partes. No la tienen, entonces no hay, es un asunto imprudable. Familiares de la víctima esperan que el caso sea aclarecido lo más pronto posible y que el irresponsable pague por el hecho. Se recuerda que el joven recibió un cartuchazo provocado por el guardia de seguridad de una cooperativa cuando supuestamente se disponía a limpiar el arma de fuego dentro del cuartel del Cuerpo de los Bomberos del municipio de Tenares. NTN, su noticiero regional, Robinson Palanco.